Hola a todos, desde Divulgación Dinámica Formación os damos la bienvenida al curso de programación neurolingüística de 200 horas certificadas. El presente curso está formado por cuatro unidades didácticas denominadas módulos. Uno, adentrándonos en la PNL. Dos, claves de la comunicación. Tres, iniciando el proceso de cambio. Y cuatro, niveles lógicos y líneas de tiempo. El principal objetivo de este curso es conocer a nivel teórico y práctico las estrategias que llevan a la excelencia. La PNL se gestó tras analizar de forma detallada todo el proceso que llevó a conseguir resultados excepcionales a personas que fueron brillantes en sus campos. Y luego se formuló toda la información obtenida para que los demás pudieran entender y aprender el procedimiento utilizado. Con PNL aprenderás a diseccionar minuciosamente el proceso mental que lleva a conseguir éxito en una disciplina y podrás adquirir las habilidades necesarias para que puedas utilizarlas e incorporarlas a tus ámbitos laborales o personales. Este curso se realiza de forma online a través de nuestra plataforma de formación, donde un equipo de tutores te acompañará a lo largo de tu formación. Una vez lo hayas comenzado, podrás visualizar y descargarte el temario en formato PDF para que su lectura te resulte más cómoda. Al final de cada uno de los módulos deberás realizar online los exámenes tipo test correspondientes a cada uno de ellos que te irán informando de lo que has aprendido. Y cuando hayas acabado el curso deberás superar el examen final que te dará acceso a nuestro título. En el curso te encontrarás, aparte del texto, distintos recursos didácticos como vídeos, enlaces de interés, audiolibros, curiosidades, que completarán los contenidos y te facilitarán el adquirir conceptos y fijar aprendizajes. La programación neurolingüística, más que una teoría, es un modelo de comunicación que explica el comportamiento humano. Según la PNL, el cerebro funciona como un programa informático en el que los datos se introducen a través de los sentidos. Y mediante una serie de programas que vamos a descubrir, este procesa, almacena, actualiza la información y emite una respuesta. En todos esos pasos es donde tiene la PNL su campo de actuación. En el primer módulo, adentrándonos en la PNL, haremos un breve recorrido por la historia y los fundamentos de la PNL, y se introducirán los conceptos teóricos sobre los que se fundamenta. Como sus siglas nos indican, PNL, quiere decir programación, hace referencia a los programas mentales que funcionan detrás de cada comportamiento y pensamiento. Neuro, introduce la actividad neurológica que se pone en marcha con cada conducta a partir de la información que se recibe. Lingüística, nos enseña a observar la estructura del lenguaje para conocer y cambiar los programas mentales. La programación neurolingüística, a través de sus técnicas y herramientas, trata de conocer nuestro mapa mental, es decir, la forma en la que cada uno representamos a nivel mental nuestra experiencia del mundo y la forma de cambiarlo. El segundo módulo, claves de la comunicación, hace hincapié en estudiar el proceso de la comunicación y también estudiaremos la estructura en la que se sustenta nuestro lenguaje, a la cual denominaremos metamodelo. También nos fijaremos en los metaprogramas, que son tipos de filtros que utilizamos para seleccionar la información que nos llega de fuera, según los cuales se procesa la información recibida y condicionan la respuesta emitida. En el tercer módulo, iniciando el proceso de cambio, comenzaremos a poner en marcha los mecanismos para modelar la excelencia. Aprenderemos a atender de forma detallada la información que emite nuestro interlocutor, tanto a nivel verbal como no verbal. Muy interesante será descubrir cómo el movimiento de los ojos de la persona con la que hablamos nos indica dónde está localizada la información en su cerebro, e incluso nos da las claves de si lo que dice es cierto o no. Aprenderemos a trazar correctamente un objetivo de cambio y los requisitos necesarios para que el cambio deseado se pueda producir, así como diversas estrategias para que ese cambio se afiance y permanezca, que es a lo que denominamos anclajes. También aprenderemos a distinguir los elementos del lenguaje que hacen referencia a cómo una persona elabora el pensamiento sobre los que podremos intervenir para cambiar viejos hábitos o creencias limitantes. Y muy importante, aprenderemos a hacer lo que denominamos reencuadre, que consiste en la posibilidad de percibir una situación desde diferentes perspectivas, quedándonos con aquella que nos resulta más útil para nuestro objetivo. Y también aprenderemos a hacer un puente al futuro, una especie de test final para verificar que los cambios han surtido efecto. Por último, en el módulo final, niveles lógicos y línea de tiempo, pondremos en marcha un aprendizaje más profundo con el objetivo de conseguir que los cambios puedan repercutir sobre diversos aspectos y que además sean perdurables en el tiempo. Recuerda que dentro de la plataforma de formación dispondrás de las guías correspondientes y de todo el temario del curso. Te animamos a que saques el máximo partido a tu aprendizaje y cualquier pregunta que tengas puedes consultar con tu tutor personal o comentarla a través del foro de dudas. Esperamos que este curso de programación neurolingüística logre satisfacer tus expectativas y, sobre todo, que disfrutes aprendiendo. Mucha suerte y ánimo. Por último, me gustaría invitarte a descargar nuestra nueva app. Con ella tendrás todo nuestro catálogo en tu smartphone y podrás consultar tu expediente, gestionar tus diplomas y recibir ratificaciones de una forma muy cómoda. Es gratis y está disponible en Android y iPhone. Gracias por ver el video.